¿Qué dicen los viejones? De nuevo en el pajarraco Ahorita Se le chingó el motor de arranque Sí, pues este Como le digo ¿Qué dicen mi gente bonita? Aquí andamos de nuevo En una aventuriza más Aquí vamos para la sierra De nuevo se vino el pájaro ¿Está pollo? Aquí con el pollo Bertiniza A ver si hay nieve otra vez El viejón Para que siga haciendo frío La capital Ánimo gente Ahí les seguimos grabando más adelantito Gente Íbamos para la pista Y como no sabíamos llegar Un chaval ahí en una bici Se ofreció a guiarnos Y le dije yo Oiga, si la hacen la bici Y la neta ya nos dejó atrás ¿Dónde irá? ¿Era aquí a la derecha? Allá va el viejón Se ve ese pelot Ya no hay divisiones para allá Ya veré todo derecho Ahí va a estar una copinita Va a agarrar así para allá Va a tener que dejar un derecho Pero no a veces no Va a agarrar para la vuelta para acá Ya dijo, ya dijo Ay, ¿qué dicen los viejones? De nuevo en el pajarraco Estamos apacando un pie de leche ¿Qué dice la berteniza? Tiro el tiro ¿Qué dicen los hombres? Andas aliviado Me quedaron en Culiacán Mira, puro Pura berteniza de Culiacán Donde se acabe Ahí lo metimos En una cuevita Ahí va el pobre Ahí va doblado Se le chingó el motor de arranque Vamos, ahora sí La berteniza de Culiacán La berteniza de Culiacán La berteniza de Culiacán En uno de los videos anteriores Le mostramos el cerro La Cianita El cerro La Pomal Donde vio a la abuela de Ramón Esos son Aquel es el cerro La Pomal Y este es el cerro La Cianita Algo vieja por acá Rumbo a Chihuahua La berteniza de la berteniza Ahí están los arroyos Ahí están los arroyos Allá está el cerro La Cianita Mi gente El cerro La Pomal Allá Es la capa a lo verde Ahí están los arroyos Cerro La Cianita 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué hablamos de regreso para casita? Gracias por ver el video. ¿Vamos? Vamos a ver el video. ¿Vamos? 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 ¿Vamos, Victor Fataia? ¿No queríamos haber radio? ¿No haces? ¿SCar datos? ¿Cuándo vuelven? Aquí ya llegamos, gracias a Dios, al Aeropuerto Internacional de Culiacán, todo bien, bien a gusto ahora sí, ahora no se movió tanto. Ánimo mi gente, aquí terminamos este video, muchas gracias por llegar hasta aquí, suscríbanse, apoyen, gracias por apoyar al canal, un saludazo por ahí a los seguidores, Horacio Castro, Hilario Estrada, a Lala Araujo, gracias por ver los videones, esperen más cosas de la Bertiniza de Culiacán, ánimo.